Y muy bien amigos míos, les doy la bienvenida a GTA V, en esta ocasión estamos con la siguiente preparatoria al Gran Golpe Pacific Standard. En esta ocasión vamos a ir a buscar las motos que va a ser una parte fundamental para poder escapar del banco, lo cual esa parte más adelante verán que lo logramos de otra forma. Por ahora vamos a invitar al team que está siendo partícipe de esta preparatoria, y vamos a invitar a las dos personas de último golpe, en este momento están Nitro, Chris97 y David2D. Bien, vamos a ver ahora que acepten de nuevo la preparatoria, si están aceptando ya, vamos a esperar un momento que se conecten. Bien, y como les comentaba, esta vendría siendo la quinta preparatoria, se llama Motos, tenemos que ir donde una banda, ellos tienen las motos seleccionadas, así que vamos a ver que pasa con esto. Vamos a esperar que se conecten Nitro, 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 a ver, ¿quién me va a ir a revisar? Ya la, está en difícil, guardada del jugador, cabe señalar que esta opción sirve para la ropa que tienen los player, ok. Vamos a comprar toda la munición, vamos a confirmar los ajustes, ya se está conectando Nitro, así que estaríamos bien por ahora. Vamos a ver, bien, vamos a aplicar jugar, y esperar que salga todo bien, ojalá que saliera la primera, ojalá, ojalá nomás. Vamos a ver, vamos allá iniciando sesión, el equipo está bien constituido por ahora, así que vamos a ver cómo nos va en moto. Por lo general siempre la gente fracasa mucho en esta misión, ya que hay que escapar después de la banda rival. Lo que pasa es que una vez que toma las motos, ya después la banda llaman a refuerzos y nos empiezan a perseguir, así que ahí van a ir viendo paso a paso cómo es esta preparatoria. Bien, comenzamos, es el team elegido, vamos a ir a buscar estas motitos, vamos a ir a buscar estas motos. Bien, voy a tomar mi, ¿este mi Kuruma? Ah, no, este no, 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 ah, no, es verdad que elegí el número 2, ok, el número 2. Bien, Nitro, no sé qué le pasa a Nitro. Bien, vamos. Bueno, nuestro punto de control ya está listo. Ahí va la banda, todos unos mafiosos van. Me está empujando Chris, le gusta, me estaba esperando como para chocarme, y se fue para el lado, así que no le resultó bien. Bien, no importa, vamos, continuamos. Bueno, ahí Lester nos está explicando debidamente cómo es. Aquí hay que tener cuidado. Bueno, con el Kuruma resulta bastante más fácil las misiones. Depende, para algunas misiones no más. Para algunas misiones no trae el Kuruma realmente como que hay que... Ojalá todas las misiones se podrían hacer con Kuruma, pero hay algunas misiones que no resulta mucho. Bien, vamos a bajarnos. Bien, los puntos tenemos 4 puntos en donde tenemos que tomar 4 motos. Vamos a esperar que un poco los otros tomen. Bien, vamos. Bien, ahora llegó la hora del escape. Bueno, yo por lo general en esta misión no sigo el GPS. Tengo otra ruta donde creo que es donde salen un poco menos. Salen menos, así que me voy por acá. Siempre hago lo mismo. Por un tema, como les digo, acá salen mucho menos. Por el GPS se supone que están ya... Por un tema de... De configuración ya está... Están como los parámetros hechos que ahí tienen que salir los personajes enemigos. Pero igual acá hay que tener cuidado por los autos. Como que quedan todos vueltos locos. Es como que alteras tú la ruta. Bien, llegó. Oh, mira, el otro llegó primero. Bueno, igual. Nitro ha llegado primero. Pensé que iba a alcanzarlo. Bien, la tomamos. Bien y todo. Y salió satisfactorio. Le cayeron. Bien. Muy bien, amigos. El grupito lo ha logrado a la primera. Muy bien, Tim. Muy bien. Hemos conseguido la moto. Y esta vendría siendo la última preparatoria para el gran golpe pacífico. Así que lo espero en la siguiente edición donde tendremos que mostrar el golpe. Ok. Dice que casi muere. Casi muere. No, no jodas. Por favor, amigos. No jodas. Bien. Entonces nos vemos en la siguiente edición donde podremos ver si lo logramos pasar el banco. Vamos a ver ahí, grabar y tratar de ir editando para no ir mostrando todo lo que fracasamos. Bien, amigos míos. Muchas gracias por haber visto esta preparatoria. Y nos vemos en la siguiente parte del gran golpe pacífico estándar. Adiós. Nos vemos.